Estimados postulantes, en esta oportunidad les voy a mostrar cómo deben proceder para postular a los proyectos de investigación básica 2020-01. Vamos a ingresar en la página web del Fondesit www.fondesit.gov.pe. Una vez que hemos ingresado ahí, vamos a hacer clic en el esquema financiero de investigación científica para poder ver los concursos relacionados a este esquema. Y una vez que hemos ingresado en esa página, vamos a hacer clic en el concurso de proyectos de investigación básica 2020 que ya se encuentra con la información actualizada. Aquí podemos ver la fecha de cierre programada, que es el 14 de septiembre de 2020. Y a continuación, lo que deben hacer es revisar la información que figura en la pestaña de Infórmate Más, donde se indica que se ha modificado el presente concurso de tal manera que el proceso de postulación y evaluación se realice en dos etapas breves. La primera fase de preselección consistirá en la presentación de notas conceptuales del proyecto y esta fase culminará al recibir en el sistema las primeras 200 notas conceptuales o en su defecto al cumplir la fecha de cierre del concurso. Esto quiere decir que si se reciben 200 notas conceptuales en el sistema antes de la fecha de cierre, el concurso se cerrará o en caso de no recibir estas 200 notas conceptuales antes de la fecha de cierre, el concurso cerrará el día 14 de septiembre tal como se tiene programado. Posteriormente saldrá una lista de las propuestas preseleccionadas en esta primera fase y se iniciará la segunda fase de selección en la cual solo pueden postular las propuestas que hayan sido preseleccionadas como parte de la primera fase. Después tenemos la parte de información general, prioridades de la convocatoria, el público objetivo, el financiamiento y plazos en el cual nos indican también las distintas modalidades en las cuales pueden presentar su propuesta de acuerdo a lo indicado en las bases con los montos máximos y los plazos máximos de ejecución. Es sumamente importante que lean las bases antes de que comiencen a completar los datos de su propuesta ya que deben tener conocimiento de todos los requisitos que se piden. Para esto pueden ingresar en la pestaña bases y se pueden descargar las bases integradas y modificadas lo cual los llevará a que se abra una nueva pestaña con el contenido de las bases integradas de proyectos de investigación básica y sus modificaciones al 14 de agosto de 2020. Al inicio van a poder ver una sección que les indican dice y debe decir en la cual se consideran todas las modificaciones que se han realizado a las bases y luego ya viene el contenido de las bases del concurso. También podrán encontrar aquí en estas pestañas los anexos en especial el anexo 6A, 6B, 6C y el anexo 7 de acuerdo a lo que se indica en las bases así como las cartillas de elegibilidad, la cartilla de evaluación de la fase 1 y las cartillas de evaluación de la fase 2 de los proyectos en la modalidad semilla y la modalidad multidisciplinarios y avanzados al igual que la guía de seguimiento y monitoreo y el modelo de contrato. Posteriormente vamos a ir a la pestaña de postulación en la cual en caso de que no cuenten con un usuario del CTI VITAE pueden hacer clic en inscríbete en CTI VITAE aquí y la página los redireccionará a la web del CTI VITAE en la cual ustedes hacen clic en iniciar sesión y pueden registrarse haciendo clic en este enlace que los llevará a la página de registro de usuario donde pueden crear su cuenta del CTI VITAE con su número de DNI, su número de pasaporte, su carnet de extranjería o en caso de ser un menor de edad también puede ser con su DNI pero las validaciones son diferentes precisamente por ser menor de edad. Tenemos aquí en esta misma pestaña de postulación el cronograma con las actividades de la primera fase la fecha de cierre nos indica acá y la fecha de publicación de los resultados que es a partir del 3 de octubre de 2020 y tenemos también la información que corresponde a la segunda fase de selección así como la fecha de cierre de la segunda fase y la fecha para la publicación de los resultados finales de los proyectos seleccionados en caso de que tengan consultas nos pueden mandar un correo al mail de convocatorias arroba fondesit.gov.pe si tienen consultas sobre el contenido de las bases o tienen algunas dudas sobre el contenido de la plataforma si tuvieran algún inconveniente con el funcionamiento del sistema de postulación en línea no con la plataforma pueden mandar un correo a mesadeayuda arroba con citig.gov.pe si tuvieran dudas con respecto al contenido de las bases del concurso pueden llamar al 644-0004 anexo 319 o si tuvieran dudas sobre el registro en el CETIVITA EYORCIT pueden llamar al 644-0004 anexo 444 la atención que se brindará será solo durante el periodo de postulación de lunes a viernes en el horario de 9 am a 6 pm y los días de cierre será desde las 8 am hasta las 1 pm recuerden que es importante que lean todas las bases antes de que realicen alguna consulta ahora vamos a proceder a ingresar a la postulación haciendo clic en postulada aquí a la fase 1 luego vamos a hacer clic aquí en iniciar sesión en CETIVITAE con lo cual vamos a entrar en una página con nuestro usuario del CETIVITAE colocamos el número de documento con el que se creó nuestra cuenta del CETIVITAE la clave del usuario validamos que no soy un robot y hacemos clic en iniciar sesión una vez que hemos ingresado en la plataforma podemos ver que aquí vamos a poder apreciar el número de postulaciones que hayan ingresado al sistema deben recordar que se permitirá en esta primera fase el ingreso de las primeras 200 postulaciones o en caso de no llegar hasta esas 200 postulaciones al momento del cierre se procederá con el cierre en la fecha estimada que es el 14 de septiembre de 2020 a las 13 horas 00 minuto 00 segundo adicionalmente podemos ver aquí el conteo que nos indica cuánto falta para el cierre del concurso tenemos el botón guardar en el cual se puede observar las validaciones que haga el sistema conforme vamos completándola si hacemos clic en estos momentos vemos que nos falta todo desde las indicaciones y después tenemos el botón de vista previa que nos genera un pdf de nuestra postulación para que veamos cómo va quedando y finalmente el botón de cerrar sesión además contamos con este gráfico que nos muestra cómo vamos en el avance de nuestra propuesta tenemos que leer toda la información que se indica en esta pestaña de indicaciones y tenemos en la parte final la información que se refiere al proceso de envío en donde podemos ver que una vez completada y validada la información ingresada en la plataforma el sistema le indicará que ha alcanzado el 100% y que su propuesta está lista para ser enviada luego de presionar el botón enviar que es un botón que aparecerá al momento que su postulación llegue al 100% el sistema le pedirá confirmar que desea enviar su propuesta y una vez hecha la confirmación el sistema nuevamente verificará todas las validaciones y le enviará un correo electrónico con el registro de su postulación a la dirección indicada en el CTI VITAE que es la misma que va a ser obtenida aquí en la plataforma por lo tanto ustedes deben confirmar que han recibido este correo y en caso de que no lo hayan recibido se deben comunicar con el área de mesa de ayuda arroba concitec.gov.pe para que puedan brindarle cualquier tipo de soporte que sea necesario este proceso toma algunos minutos por lo que se les recomienda que lo hagan con anticipación y a continuación vamos a proceder a hacer clic en esta caja de check en donde nosotros declaramos que toda la información que presentamos en esta propuesta tiene carácter de declaración jurada y declaramos que nuestra postulación cumple con las disposiciones contenidas en las bases y la guía de seguimiento y monitoreo del expediente de la convocatoria del esquema financiero E041-2020-01 proyectos de investigación básica las cuales declaramos conocer, haber leído y entendido asimismo declaramos que cumplimos con todos los requisitos de elegibilidad indicados en el numeral 3.1 y estamos de acuerdo con los términos y condiciones de la convocatoria por lo que nos sometemos íntegramente a los puestos en sus condiciones aquí vamos a ingresar en la pestaña de información general en la cual uno puede completar los datos generales de la propuesta tenemos las tres modalidades tenemos también las subáreas de conocimiento de acuerdo a las áreas de conocimiento OCDE vamos a empezar con una propuesta en la modalidad semilla vamos a colocar un área de conocimiento en la disciplina de conocimiento al azar cabe destacar que este video y toda la información ingresada en este video tutorial es únicamente con fines didácticos no es para que ustedes copien el contenido por favor vamos a colocar acá el lugar de ejecución del proyecto y a continuación nos preguntan si la propuesta incluye el uso de recursos de biodiversidad nativa si vamos a usar estos recursos debemos colocar sí y aquí vamos a colocar el nombre científico del recurso el origen o lugar de la colecta y además nos comprometemos a iniciar el proceso de solicitud de la autorización de investigación con o sin colecta y o contrato de acceso a los recursos genéticos de acuerdo a los procedimientos y normativas de las autoridades sectoriales de administración y gestión en caso de que no vayamos a usar ningún recurso de biodiversidad marcamos no y también tenemos la pregunta que nos hacen en la cual nos piden que se indique si la propuesta del trabajo incluye si la propuesta incluye el trabajo con seres vivos o muestras biológicas si colocamos sí se deben detallar acá los aspectos éticos no y también nos comprometemos a presentar esta propuesta para su aprobación a un comité de ética en la investigación aquí vamos a colocar el título de la propuesta y aquí se puede colocar un resumen de la propuesta y en esta segunda en este segundo campo de resumen publicable deben colocar un resumen un resumen que no contenga información delicada o que puede ser susceptible de patentamiento o que necesite mantenerse confidencial no susceptible de patentamiento o confidencialidad vamos a continuar con la segunda pestaña aquí tenemos la pestaña de las entidades las cuales deben cumplir las indicaciones que están estipuladas en las bases no la entidad solicitante tiene que ser una entidad jurídica peruana que debe contar con el RUGA activo y habido no vamos a colocar aquí la partida registral y el número de teléfono la página web el régimen en este caso aquí vamos a seleccionar el tipo de entidad de la entidad solicitante en caso de que sea un instituto o centro de investigación o desarrollo o desarrollo tecnológico y o innovación tecnológica público o privado no se nos va a de régimen privado vamos a tener acá el requisito de adjuntar la partida registral que indique el objeto social de la entidad solicitante lo mismo pasa para las entidades de tipo personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro que realicen investigación en CTI según su objeto social aquí tenemos que completar la información de las entidades y aquí tenemos las dependencias una entidad puede participar con más de una dependencia en la cual viene a ser el área que está presentando la propuesta puede ser un laboratorio puede ser que sean dos o tres laboratorios en conjunto pero siempre hay uno que es el principal entonces aquí vamos a poner vamos a grabar en este caso como si fuera una una institución pública y vamos a colocar acá el nombre de la dependencia y aquí ustedes deben detallar la capacidad de la entidad para el desarrollo del proyecto con los recursos humanos infraestructura equipos etcétera aquí deben colocar el nombre del representante legal el nombre completo y aquí van a colocar el número del documento de identidad del representante legal y aquí vemos que nos aparece la primera validación que nos indica que debe debemos colocar una página web con el formato estipulado y una vez que ya lo hemos hecho podemos hacer clic en guardar y vamos a colocar una entidad asociada porque como hemos visto en la plataforma en las bases perdón las bases nos indican que se debe contar con una entidad asociada para este ejemplo de modalidad semilla vamos a ingresar una entidad asociada extranjera y aquí vamos a colocar el tipo de entidad universidad extranjera vamos a colocar el régimen privado el país al cual pertenece domicilio fiscal ustedes van a colocar el domicilio fiscal correspondiente y aquí podemos colocar la fecha de inicio de las actividades el nombre 1 extranjera y acá de nuevo la capacidad de la entidad asociada si hacemos clic en guardar nos validan lo que las bases indican que todas las entidades participantes privadas no deben contar con por lo menos más de dos años de funcionamiento entonces aquí vamos a colocar 2016 por ejemplo hacemos clic en guardar y la validación se cumple ahora vamos a pasar a la sección de recursos humanos aquí vamos a completar los datos del investigador principal y tenemos aquí una sección que nos pregunta considerando el tema generado por la pandemia y algunas suspensiones de los trámites en las distintas instituciones en las cuales pueden pertenecer nos pregunta si hemos sustentado la tesis de grado o título durante el año 2020 nosotros vemos que los como siempre que los campos en gris se jalan de manera automática del CTI sin embargo al momento de colocar sí vamos a ver aquí que va a tomar en consideración la información indicada en en esta sección vamos a colocar licenciatura grado académico obtenido el grado de licenciado constancia de aprobación emitida por la facultad o escuela correspondiente aquí vamos a colocar un teléfono aquí por favor ustedes coloquen el número de teléfono el que van a atender que esté en funcionamiento en caso de que necesitemos comunicarnos con ustedes por cualquier motivo área de conocimiento sede seleccionamos las disciplinas domicilio actual departamento provincia el distrito aquí nos pregunta si el investigador principal es una persona con discapacidad de conformidad con lo establecido en la ley 27050 la ley general de la persona con discapacidad y cuenta con la acreditación correspondiente si la respuesta fuera así tenemos que adjuntar el documento en este caso vamos a colocar no y a continuación tenemos las declaraciones juradas de acuerdo a los requisitos indicados en las bases de resultar la propuesta seleccionada me comprometo a brindar información cada vez que concitec lo requiera incluso con posterioridad a la culminación del contrato de subvención check declaramos que tenemos vínculo contractual y o laboral con la entidad solicitante al momento de la postulación de mínimo tiempo parcial de 20 horas semanales declaramos que en caso de realizar actividades administrativas o de gestión a tiempo completo esto se refiere más a los roles como del rector el decano que son actividades que realmente les toman muchísimo tiempo u otras actividades similares dependiendo de las entidades a las que pertenecen declaramos que no nos encontramos participando en un proyecto de investigación en ejecución o por iniciar a excepción de resultar seleccionados en el presente concurso no hacemos clic en ese check también declaramos también no tener obligaciones financieras pendientes con el fondecit ni haber incurrido en faltas éticas o incumplido con las obligaciones señaladas en mis respectivos contratos no es un error con el carácter de la eña que será corregido en breve después tenemos la declaración de no tener más de dos subvenciones del fondecit como investigador principal y o co-investigador o co-investigador asociado en ejecución o ganados hasta el 2019 que incluyen el desarrollo de proyectos de investigación al momento de la postulación esto que significa porque eso genera bastante confusión también esto quiere decir que si tienen dos subvenciones al momento de la postulación si pueden participar si fueran más de dos como por ejemplo tres o cuatro ahí es en donde tendrían una restricción hacemos clic después tenemos la declaración de no encontrarme reportado en el registro de deudores alimentarios morosos del poder judicial redam tenemos la declaración de no contar con antecedentes penales y o judiciales o haber sido sentenciado por delitos cometidos en agravio del peruano declaro no contar con sanciones vigentes registradas en el registro nacional de sanciones de destitución y despido declaro no contar con sanciones por infracciones graves y muy graves vigentes en las instituciones donde realizo labores de investigación declaro no gozado de acceso a información privilegiada que sea relevante y determinante en el proceso de toma de decisiones del concurso aquí tenemos a continuación la declaración de no ser funcionario o servidor público en Concitec Fondesit y no mantener relación laboral vigente ni ser miembro del consejo directivo del Concitec después tenemos la declaración que nos habla sobre que han pasado más de seis meses después de producir el cese de la relación laboral o culminación de la designación como miembro del consejo directivo del Concitec Fondesit o nunca tuve vínculo laboral o contractual con Concitec Fondesit declaramos también que no somos cónyuge o pariente hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad por razón de matrimonio de ningún funcionario del Concitec Fondesit o que han pasado más de seis meses de la culminación del vínculo de este funcionario con el Concitec Fondesit también declaramos que en estos momentos al momento de la postulación no estamos recibiendo ningún estipendio o remuneración con fondos de la subvención y declaramos que se mantendrá el vínculo laboral y o contractual con la entidad solicitante hasta finalizar las obligaciones exigidas por el concurso después tenemos aquí un campo para completar los datos de los proyectos y o publicaciones relacionadas a la temática de la propuesta que aquí tal como indica el texto nos indica para la modalidad de semilla que el investigador principal debe haber liderado o participado al menos en un proyecto de investigación con financiamiento concursable y o en su defecto contar con al menos un artículo original publicado en revistas indizadas en Scopus o Web of Science relacionados al área de temática o disciplina a la que aplica en la presente convocatoria y nos indican aquí que se debe completar el siguiente cuadro con la información correspondiente a ese requisito después tenemos acá el historial de proyectos financiados como investigador principal o co-investigador que puede tener el postulante ya sea con financiamiento del Fondecit con Citec o sino con proyectos de otras fuentes de financiamiento que para el caso de la modalidad semilla no es obligatorio este campo y la declaración jurada de conflicto de intereses del investigador principal que corresponde al anexo 7 que ustedes van a poder encontrar en la sección de bases como les mostré hace un momento en la página web vamos a colocar el segundo documento y aquí tenemos al co-investigador no vamos a colocar nada vamos a hacer clic en guardar en estos momentos para ver las validaciones que nos van saliendo y aquí nos indican el investigador principal al menos debe haber liderado o participado en un mínimo de un proyecto que es la validación que vemos acá se debe contar con un investigador un tesista un coordinador administrativo y el investigador principal debe tener una dedicación mínima de 20% además de otras 11 observaciones adicionales vamos a comenzar a completar aquí los datos que ya nos van apareciendo en las validaciones y que podemos ir completando aquí está 20% vamos a poner por ejemplo 30 ustedes pueden colocar ustedes deben colocar la dedicación que van a tener aquí se puede colocar un artículo o un proyecto completando los campos correspondientes para este ejemplo vamos a colocar los datos de un como si fueran los datos correspondientes a un artículo la cita bibliográfica tiene que ser en formato Vancouver y aquí vamos a colocar el link de la publicación del abstract o el resumen para que se pueda hacer la verificación en formato de página web el enlace correspondiente y aquí vamos a adjuntar el artículo que fue publicado en formato pdf y nos permite hacer un máximo de 5 megas deben tomar en consideración que cuando los archivos son más pesados las validaciones demoran un poquito más en el caso de proyectos lo que se debe adjuntar es la constancia emitida por la institución donde se ejecutó el proyecto y o la entidad que subvencionó el mismo y vamos a continuar completando la información que nos indica las validaciones entonces aquí vamos a colocar como hemos colocado una entidad extranjera vamos a colocar a un co-investidador no residente en el Perú acá nos pregunta si se encuentra registrado en el CTI VITAE o no en este caso vamos a colocar que no vamos a elegir a la entidad a la que corresponde que es la entidad extranjera la dependencia a la que corresponde también pueden participar más de una dependencia vamos a colocar aquí no el tipo de documento pasaporte hay hay algunos pasaportes que tienen también combinación de números y letras aquí vamos a colocar un nombre imaginario de un investigador hemos colocado mal el correo aquí vamos a colocar el número y aquí viene nuevamente la pregunta si ha sustentado la tesis de grado o título durante el año 2020 de igual forma si nosotros colocamos que sí aquí vamos a completar el título vamos a poner aquí licenciado y el título que pertenece aquí vamos a marcar licenciado o título y aquí vamos a adjuntar la constancia de aprobación del documento la constancia de aprobación de la tesis emitida por la facultad o escuela correspondiente este es el grado académico con el que se cuenta antes de la sustentación porque como les indiqué la plataforma validará esto por encima de esto vamos a colocar el link al ORSIT del investigador extranjero el área de conocimiento en la que pertenece la dedicación y la función a ser desempeñada en la propuesta y tenemos aquí las declaraciones juradas que corresponden al co-investigador tal cual se señala en las bases quien declara también que cuenta con algún tipo de vínculo con la entidad solicitante vamos a hacer aquí adjuntar la declaración jurada de conflicto de intereses hacemos clic en guardar y como la entidad extranjera es una universidad nos activa la validación de que debe contar como mínimo con el grado de maestro además de que se debe ingresar un correo electrónico válido y debe tener una dedicación mínima del 20% acá le vamos a poner el grado académico de magíster que es el grado con el que ya contaba vamos a colocar que no y vamos a ver que nos valida la indicación de grado académico en este campo que es la misma que en caso de un investigador que cuente con CTI vitae corresponde a este campo de aquí ahora lo vamos a ver hacemos las correcciones que nos indica y listo hacemos clic en guardar y ya quedó guardado el coordinador administrativo que también es obligatorio tenerlo identificado el nombre nombre que voy a colocar los nombres y apellidos completos la dedicación que tendrá ustedes van a colocar la que corresponde y las funciones que van a desarrollar durante la ejecución de la propuesta y las declaraciones juradas que corresponden al coordinador administrativo según las bases y vamos a colocar también al tesista porque en este para la modalidad semilla se tiene que tener una tesis de pregrado entre los resultados tal como nos indican las bases entonces es posible que el tesista haya sido identificado o no si aún no lo tenemos identificado hacemos clic en no y vamos a colocar acá la universidad de procedencia que tiene que ser una universidad peruana aquí se van a colocar el nombre el tipo de tesis para el caso de los proyectos de investigación de semilla puede ser una tesis de pregrado tenemos que colocar acá el tema en que se desarrollará la tesis las funciones a ser desarrolladas por el tesista y la dedicación en cuanto al porcentaje ahí ustedes van a colocar si lo pones el 50 el 20 por ciento el 80 por ciento de su tiempo y declaramos además que el tesista no cuenta con financiamiento de tesis por parte del estado peruano en caso de que si se tenga identificado el tesista ustedes van a colocar sí y aquí van a colocar el número de dni y van a poder ver que se van a extraer los datos del tesista para este ejemplo vamos a colocar que no hacemos clic en guardar y a continuación vamos a continuar con las validaciones de la nota conceptual acá nos indica el plazo máximo de ejecución de la propuesta no que de cuatro meses vamos a ponerle 30 aquí van a colocar la idea del proyecto no que acá tenemos los mensajes de ayuda para poder completar este dato la hipótesis la metodología resumida los resultados previos existentes no que pueden ser los resultados que ya existan o los resultados que hayan desarrollado de la propuesta el estado del arte los avances concretos y en caso que quisieran adjuntar algún archivo que evidencie el estado de avance de la propuesta o más detalles al respecto pueden colocar que sí y adjuntan acá un documento o no desean colocar ningún archivo simplemente colocan no aquí van a detallar los usos potenciales de los resultados a ser obtenidos con el proyecto o la continuidad del mismo proyecto en el futuro si quieren adjuntar alguna tabla figura algún material de apoyo o algo lo pueden hacer en esta sección hasta 5 megabytes también en formato pdf vamos a colocar aquí y aquí van a colocar los resultados esperados del proyecto en cuanto a los indicadores de medición de los resultados esperados según corresponde al tipo de proyecto que van a realizar y aquí vamos a colocar el presupuesto aproximado vamos a poner para ejemplo de este concurso 250.000 sabemos que nos queda como mínimo un artículo científico presentado para publicación vamos a colocar acá una ponencia vamos a hacer clic en guardar y vamos a ver las validaciones que nos van figurando al menos en los resultados esperados al menos debe tener una tesis de pregrado y también nos indica el presupuesto no exceder de 100.000 soles y la duración del proyecto máximo entonces acá vamos a colocar la tesis de pregrado hacer la corrección acá correspondiente no del financiamiento dentro de lo permitido y la duración del proyecto también vamos a hacer clic en guardar y esto ya nos indica no hemos visto que ha llegado al 100% y podemos observar aquí que la validación está completa a continuación vamos a hacer un pequeño cambio aquí en las entidades vamos a colocar que la entidad solicitante es una universidad licenciada por la SUNEDU por ejemplo no vamos a colocar universidad hacer clic en guardar y si ustedes recuerdan en la sección de recursos humanos habíamos colocado que el investigador principal tenía grado de licenciatura no por lo tanto aquí vamos a hacer clic en guardar y tal como nos indican las bases para la modalidad semilla en caso de pertenecer a universidades debe tener grado de magister o doctor entonces aquí vamos a corregir maestría en y colocan en qué y aquí vamos a colocar a grado de magister hacemos clic en guardar y vemos que nos valida la información que ha sido colocada a continuación vamos a hacer una prueba en la modalidad de multidisciplinarios y avanzados vamos a cerrar estos botones y vamos a cambiar las modalidades aquí vamos a proceder a ir a la pestaña de información general y vamos a seleccionar la modalidad de avanzados vamos a ver que al momento de hacer clic en guardar nos aparecen las validaciones correspondientes como que el investigador principal debe haber liderado o participado o estar participando en un mínimo de tres proyectos de investigación debe registrar al menos un proyecto en el historial de proyectos financiados como investigador principal o co investigador debe tener al menos un tesista de posgrado y en los resultados esperados debe incluirse en los del fondecit al menos haber un artículo científico original aceptado y y al menos una tesis de posgrado entonces vamos a ir a la sección de la nota conceptual acá vemos que nos amplía el plazo a 36 meses para la modalidad de avanzados y multidisciplinarios vamos a ponerle acá por ejemplo vamos a ponerle 33 que está dentro del plazo de los 36 vamos a aumentar aquí vamos a poner acá 300 mil por ejemplo el financiamiento vamos a colocar acá un artículo y una tesis de posgrado tal como nos indica hacemos clic en guardar y nos indica el límite que el financiamiento no debe ser más de 200 mil y que debemos contar al menos con un tesista de posgrado colocar acá el límite de los 200 mil y vamos a completar la información en la pestaña del investigador principal aquí en la pestaña de recursos humanos vamos a bajar hasta la sección en donde se deben completar los campos de proyectos y o publicaciones relacionadas a la temática de la propuesta han cambiado y nos indica que deben ser al menos tres artículos originales publicados o tres proyectos de investigación con financiamiento concursable entonces aquí vamos a combinar un artículo más dos y una dos el link correspondiente, aquí vamos a adjuntar el archivo, documento 5 y aquí vamos a colocar un proyecto, para el título del proyecto, el recurso en el cual se adjudicó el financiamiento, el ente financiador o fuente de financiamiento, el nombre del IP o el rol que desempeñó en caso de que no haya sido el IP, entonces aquí fui investigador, la institución o la entidad donde se ejecutó el proyecto y aquí van a colocar, van a colocar la fecha de inicio de la ejecución del proyecto, vamos a colocar por ejemplo acá, 2018 hasta 2019 como ejemplo, y aquí vamos a adjuntar la constancia emitida por la institución donde se ejecutó el proyecto, además nos estaba pidiendo aquí que se registre por lo menos alguna información, vamos a colocar acá, número de registro del proyecto con otras fuentes, aquí van a colocar el número de registro de la propuesta, el número de contrato dependiendo de la entidad que sea, el concurso financiador en el cual fue otorgado el financiamiento, el título del proyecto, aquí van a seleccionar, van a indicar cuál fue el rol que desempeñaron, que puede ser como investigador principal o co-investigador, el monto a ser financiado, el estado del proyecto, el estado del proyecto, si está en ejecución, el proceso de cierro, si ya fue finalizado, por lo que en este caso ha finalizado tal como se indica ahí, y el estado de los resultados del proyecto, ahí ustedes van a colocar en qué estado están, si de repente ya fueron publicados los artículos, etcétera, y vamos a agregar, ahorita vamos a hacer clic en guardar, y debe tener al menos un tesista de posgrado, que es lo que nos está indicando la propuesta, vamos a agregar aquí un tesista, un tesista no está identificado, universidad peruana de procederse, aquí van a colocar la universidad, el tipo de tesis, o sea, la tesis de posgrado, el tema de la tesis, la función, en la propuesta, la dedicación al proyecto que tendrá, y la declaración de no contar con financiamiento por parte del estado peruano. Hacemos clic en guardar, y vemos que ya se cumplen con los requisitos de la modalidad avanzados. Si ustedes desean, pueden incluir un personal técnico, uno o más personal técnico, acá van a indicar a cuál de las entidades pertenece, van a indicar, por ejemplo, si está identificado, identificado, si fuera el caso van a colocar sus datos, si no lo tuvieran identificado, colocan que no, indican la función en la propuesta, y la dedicación al proyecto, pero el técnico es opcional. Vamos a subir. Y aquí vamos a modificar la información general, en este caso vamos a ponerla en multidisciplinarios. Vamos a ver que al colocar multidisciplinarios, nos aparecen las validaciones correspondientes a la modalidad multidisciplinarios. En este caso, la entidad asociada nos indica que se debe contar con la participación de una o más entidades asociadas de distinta región de la entidad solicitante, que debe registrar al menos dos co-investigadores, debe tener mínimo dos grupos de investigación de diferentes disciplinas, se debe contar con al menos dos tesistas de posgrado, y tenemos que tener al menos dos artículos científicos aceptados, dos tesis originales para publicación en revistas indizadas, y dos tesis de posgrado. Entonces vamos a comenzar con las validaciones de la nota conceptual. Vamos a indicar aquí lo mínimo que nos está pidiendo, ¿no? Si fuera más, se puede colocar. Si es que ustedes fueran a tener una mayor cantidad de resultados, lo pueden colocar. Vamos a poner, por ejemplo, dos millones, y nos valida el máximo, que no debe ser más de 350 mil. Vamos a colocar, por ejemplo, 300 mil, y vamos a agregar a la entidad asociada, tal como nos indica. Aquí vamos a agregar a la entidad asociada que nos está pidiendo el sistema, tiene que ser una entidad peruana asociada de una región distinta a la de la entidad solicitante. Para efectos de este, vamos a incluir al Fondesit. Vamos a registrarlo como si fuera una empresa privada con fines de lucro. Y el departamento de la entidad solicitante era Arequipa, en este caso vamos a colocar Amazonas. Y aquí vamos a indicar el nombre de la dependencia. Capacidad para el desarrollo de la propuesta. Y en el caso de las empresas, nos pide la declaración del pago del impuesto a la renta, los ejercicios grabables de los dos últimos años, que son el 2018 y el 2019. Admontamos un archivo. Archivo subido. Y vamos a guardar acá la información. Y a continuación vamos a ir a Recursos Humanos. Aquí vamos a agregar al co-investigador, vamos a colocar uno de nacionalidad peruana, de la entidad nueva que hemos agregado, que es empresa, dependencia asociada a empresa. Vamos a colocar el número de email y vamos a agregar el número de documento. Hacemos clic en Buscar en ZTI Vitae, nos van a salir aquí los datos. Y como es una empresa, no tenemos ningún problema. Ya aquí vamos a colocar un número de celular. Ha sustentado su tesis durante el grado de título en el 2020, vamos a colocar no. Y como para las empresas, no hay ningún problema que el co-investigador sea, no tenga el grado de maestría. Aquí vamos a colocar una disciplina diferente, tal como nos indica las bases. La dedicación al proyecto, vamos a colocarle por ejemplo 30. La opción del co-investigador. Y las declaraciones juradas, no, que nos ubican las bases. Y finalmente la declaración jurada de no tener ningún conflicto de intereses. Vamos a poner por ejemplo anexo 3. Y vamos a hacer clic en Guardar. Y vamos a agregar además al tesista de posgrado que nos ha indicado. Vamos a poner por ejemplo un tesista de doctor, pueden ser los de maestría. Vamos a poner los de maestría. El tema de tesis. El tema. Funciones que va a desempeñar. La dedicación. Y la declaración de no contar con financiamiento de tesis por parte del Estado de Toronto. Guardar. Aquí ya hemos completado todos los datos. Vamos a hacer clic en Guardar. Y vemos que ya las validaciones están completas. Y nuestra propuesta ha llegado al 100% y podemos proceder a enviar la propuesta. En estos momentos vamos a subir. Una vez que hemos llegado al 100%, como vemos aquí nos aparece el botón de Enviar. Hacemos clic en Enviar. Y nos aparece un mensaje en el cual nos piden confirmar el envío de la postulación. Si tenemos dudas, podemos hacer clic en Cancelar y volvemos al cuadro de la postulación. Y si estamos seguros de que ya no vamos a hacer ninguna modificación, hacemos clic en Enviar. Como pueden ver, el sistema demora algunos minutos. Y nos aparece un mensajito que dice Ficha de postulación enviada. Así como el mensaje que dice Éxito. Hemos recibido tu postulación. Y en breve te estará llegando un correo de confirmación. Asimismo, podemos descargar acá la postulación. Que va a ser el mismo documento que nos llegue por correo. Acá nos indica el número de registro y la hora a la cual fue enviada. Estos son los datos que nos validan que la postulación ha sido enviada antes de la hora de cierre. Deben tomar en consideración algunos detalles. Recuerden que la postulación se realiza a través de la web del Fondesit. Que es www.fondesit.gov.pe No hay por ningún otro medio en el cual se pueda realizar la postulación. El cierre de la postulación está programado en automático. El cual cerrará una vez que se reciban 200 postulaciones en el sistema. O al momento de cumplirse la fecha y la hora de cierre. Que está programada por el lunes 14 de septiembre del 2020 a las 13 horas hora local. Los integrantes del equipo que sean ingresados en la fase 1 deberán mantenerse en la fase 2 y en la ejecución. Porque los integrantes del equipo son los que van a ser evaluados también durante la primera fase. Y serán parte de la calificación por la cual podrán pasar a la segunda fase. No se aceptará ningún documento, propuesta o solicitud posterior al cierre. Y lo más importante por favor les volvemos a insistir. No esperen hasta el último momento para enviar su propuesta. Ya que como hemos visto el proceso puede demorar algunos minutos. Aparte de eso deben tomar en consideración el tiempo necesario para que en caso de que tengan alguna dificultad o algo. Su propuesta pueda ser revisada y atendida por el personal disponible. Debido a que las atenciones se realizan en orden de llegada. Si ustedes tuvieran consultas sobre las bases del concurso. Pueden mandarnos un correo a convocatorias arroba fondestit.go.pe Si tuvieran dudas sobre el sistema en línea o algún inconveniente. Pueden mandar un correo a mesa de ayuda arroba concitex.go.pe Tomando en consideración que las atenciones se realizan en orden de llegada de los correos. Y los resultados del concurso. Si tuvieran alguna duda de la primera fase o de la segunda fase. Pueden mandar un correo a activar tu consulta arroba fondestit.go.pe Y respecto al funcionamiento del CTI VITAE y registro del ORCIP. Pueden mandar un correo a ctivitae arroba concitex.go.pe Si desean hacer consultas por vía telefónica con respecto a las bases. Pueden llamar al 644-0004 anexo 319. Y si la consulta fuera sobre el funcionamiento del CTI VITAE y registro del ORCIP. Pueden llamar al 644-0004 anexo 444. El horario de atención de la línea telefónica es durante el periodo de postulación únicamente en este periodo. De lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. Y en el caso de los días de cierre la atención será desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que nos encontramos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y en nuestro canal de YouTube.